¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a aprender a hacer lo que son cadenas con globos redondos. Como podrán ver, estos son los globos redondos normales, estos son del número 12. Y tienen la boquilla y del otro lado está liso. De igual manera está liso y tienen la boquilla. Entonces, si nosotros agarramos estos globos y le hiciéramos un nudo aquí a las boquillas, entonces nos quedaría ya sin nada de este lado y nos quedaría sin nada. Entonces aplicaríamos lo que vimos en otra ocasión con la cinta transparente, colocarle un pedazo y pegar otro globo y otro globo y otro globo. Eso nos puede funcionar. Sin embargo, hay unos globos especiales que son los que vamos a ver ahora, que nos pueden ayudar a hacer esto mucho más fácil y sin el peligro de que se nos pueda despegar la cinta, porque hay ocasiones que los salones o los lugares retienen mucho calor o el ambiente se pone muy pesado y se llega a soltar el pegamento de la cinta. Para eso vamos a utilizar estos globos que se les... Bueno, en español se les conoce como globos bipolo o link balloons, que le dicen en inglés. Entonces, estos globos la ventaja que tienen es que de un lado tienen la boquilla y de otro lado tienen esta colita. El otro globo está igual. Estos globos son del número 12. Hay números más grandes y números más chicos, pero el globo mediano es este del número 12. Y tienen la ventaja de que para hacer la cadena siempre vamos a amarrar lo que es la colita con la boquilla del otro globo. Nunca dos colitas, nunca dos boquillas. Siempre una colita con una boquilla. Hacemos el nudo. Ya tenemos muy firme esto, esto no se nos va a separar ni con que haga mucho calor ni nada. Es súper fuerte. Y entonces nos va a quedar la siguiente colita. Para que tomemos otro de nuestros globos. Por lo que es la boquilla. Y podemos hacer otro nudo y así nuestra cadena no va a tener ningún problema y de hecho no hay límite como pueden ver. Aquí podríamos agregarle otro. Aquí podemos agregarle otro. Y así podemos seguir. Para hacer estas cadenas no únicamente lo dejamos así como están. Por lo general usamos aquí otro, un clúster de globos para tapar lo que es la unión y no quede nada más esto. Para esto vamos a usar globos del tamaño número 5. Ya que son el tamaño ideal para este espacio como pueden ver. Entonces como ya hemos visto en nuestras lecciones de cómo hacer un clúster. Vamos a hacer un nudo para esa pareja y vamos a tomar otros dos globos y vamos a hacer otra pareja. Una vez que tenemos nuestras dos parejas lo que vamos a hacer es que metemos una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y aquí directamente, si podemos ver directamente vamos a mover el globo pipolo o link, link balloon. Y ya tenemos cubierto perfectamente esto. Y así vamos a requerir cuatro globos del número 5 para cada espacio. Entonces lo más tardado va a ser estar inflando estos globos pequeños, pero le va a dar una vista mucho mejor a nuestra decoración. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal, ver nuestros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.